Es verdad que todo el mundo dice que es una burbuja que va a explotar y cada año va más y no explota. Yo pienso que no hay que compararlo con el fútbol, con el baloncesto, con otro deporte. Es esport, es una cosa en sí y hay que seguir como va. Hay una demanda. Por eso que sea en Europa, a nivel internacional, como en Ginebra, con nuestra ciudad que no es tan grande, que es de medio millón de población, hay que darle a la gente lo que demanda.